Esa es mi modelo de Europa Me encanta su estilo y su ropa Su olor a Chanel Infiltrada en mi piel Se va de vacaciones a París Siempre al tanto con la moda Mi nena siempre se encuentra feliz Su historia algo como la de Roma Calladora, como me pelea la habitación Necesita amor y mucha comprensión Conmigo nunca está falta de atención Sé que le da su acción Calladora, como me pelea la habitación Necesita amor y mucha comprensión Conmigo nunca está falta de atención Sé que le da su acción Su ropa de diseñador Pero sigue siendo humilde en su corazón Por eso es que la adoro hasta con más razón Perfume de Chanel Su bolso de Christian Dior Solita se compra lo suyo Me conoció por la canción de orgullo Ahora por su cuerpo lecto es que yo fluyo Y lo que tenemos por nada del mundo sustituyo Si son las uñas y el pelo Mis autoestimas se elevan pa'l cielo La quiero y empezamos de cero Por eso en su vida siempre soy primero Calladora, como me pelea la habitación Necesita amor y mucha comprensión Conmigo nunca está falta de atención Sé que le da su acción Calladora, como me pelea la habitación Necesita amor y mucha comprensión Conmigo nunca está falta de atención Sé que le da su acción Sé que le da su acción Nunca está falta de atención De eso hay una mansión Le quito la atención cuando entramos en acción Sé muy bien dónde voy Tengo la dirección Pa' llegar a ese punto de su satisfacción Si son las uñas y el pelo Mis autoestimas se elevan pa'l cielo La quiero y empezamos de cero Por eso en su vida siempre soy primero Esa es mi modelo de Europa Me encanta su estilo y su ropa Su olor a Chanel Infiltrada en mi piel Se va de vacaciones a París Siempre al tanto con la moda Mi nena siempre se encuentra feliz Su historia algo como la de Roma Calladora, como me pelea la habitación Necesita amor y mucha comprensión Conmigo nunca está falta de atención Sé que le da su acción Calladora, como me pelea la habitación Necesita amor y mucha comprensión Conmigo nunca está falta de atención Sé que le da su acción No, 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 no No, 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 no No, 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 no